De Jehová De Jehová en la tierra hizo plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él apuntó sobre los mares Y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas De Jehová es la tierra hizo plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él apuntó sobre los mares Y la firmó sobre los ríos De Jehová en la tierra hizo plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él apuntó sobre los mares Y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas yn el que no está demandando su alma a cosas vanas El que no ha elevado su alma a cosas vanas El que no ha elevado su alma a cosas vanas